Estraneo para este partido, River-Godoy Cruz. Bueno, te cuento, para mí es un empate. ¿Un empate? ¿Por qué? Porque River viene de ganarle muy bien, pero viene de ganar a Racing de Córdoba, sin desmerecer. Racing de Córdoba está en unos niveles un poquito más abajo que Godoy Cruz. Godoy Cruz es un equipo, como dijo acá la señorita, muy, pero muy bien. Le viene complicando la vida a River. Y últimamente, no sé, le está acotando ganar el Monumental a River. Así que yo creo que puede ser un empate, porque Godoy Cruz no se la va a hacer fácil. Aunque haya encontrado esta dupla Borja-Beltrán, un apellido Beltrán que me hace acordar a un Beltrán número 8, instituto, gran jugador de pelo largo. Y los Beltrán son buenos. Pero me parece que es un empate. Yo, como periodista, Luisito Ventura, le quiero preguntar a Víctor Hugo Morales cómo ve este encuentro y si va a gritar algún gol. Estamos en presencia de un Monumental nuevo que abarca 82.000 personas. Eso me parece que también tiene algo especial para la gente de River Plate, para el millonario, para la gente de Michelis. Pero Godoy Cruz se viene con la del también. Entonces yo creo que quizás hace un triunfo muy, pero muy escueto del equipo millonario. Muy bien, Víctor Hugo, espectacular. Yo también como periodista le quiero preguntar al señor Charly García, hincha de River Plate, cómo ve el encuentro. Para mí, a mí lo demás, a mí me he hecho un huevo. Bueno, Charly. Pero no de River, porque Pireta también de River, ¿ok? Impresionante, Charly. Un aplauso, por favor. Un wiki. Un wiki. Y es un buen horario. Es un buen horario. Es viernes. Vamos a ver qué es lo que pasa en la cancha de la academia. Anto Panetta, ¿ratifica o rectifica que gana Racing 2 a 1? Y estoy en pos alineada con mis compañeros. Voy a ratificar. Voy a ir por el Racing mirado que hoy estuvo hablando en conferencia de prensa. Va a buscar recuperarse, ¿no? De la derrota anterior ante Godoy Cruz. Surpresiva, la verdad que nadie esperaba que pierda. Pero creo que la carta más importante es la que mencionó aquí Juanma, Matías Rojas. Que por sobrecarga no estuvo en el partido anterior y se estuvo entrenando. Así que creemos que va a estar en esta ocasión. Carbonero. Después tiene en el medio a Nardoni que está muy bien con Moreno. Piovi, un defensor que tiene gol, que tiene llegada. Entonces me parece que hoy en día es superior y le puede ganar. Tranquilo. Muy bien. Y si hablamos de Dacin, hablaba Marcelo.